Mi nombre es Briseida Vásquez y pues yo vivo acá con mi hija y mi nietecita es 6 años. Yo vengo de Arauca, de Tama Arauca, soy víctima del conflicto y llegué acá en Bogotá en 2007. Me capacité como estilista profesional. Lamentablemente, por la situación y la condición en la que yo me encuentro, no puedo laborar. El ingreso mínimo garantizado yo lo utilizo, bueno, en lo más esencial, digo yo, que es como los gastos de los servicios públicos y transportes y alimentación, porque pues lo que yo recibo el bono, el bono también que me dan por la situación en la que estoy. Si tuviese la oportunidad de recibir el bono en dinero, sería mucho mejor para mí, ¿no? Entonces, el recibir esta ayuda me ayuda muchísimo a mí a no estar tan preocupada porque no tengo que comer, porque no tengo cómo pagar mis servicios. Con respecto a los sueños que tenemos, la verdad yo quiero que mi hija estudie, que sea profesional, porque su sueño siempre ha sido ser médico. Lamentablemente, pues eso nos cambió la vida, no solo a mí, a todos. Quisiera retomar otra vez mi profesión, seguir, porque yo tenía mi negocio, pero yo tuve que venderlo. Yo le hago un llamado a todas las personas que están en condición de discapacidad y que reciben el bono de alimentos, que estén muy pendientes y muy atentos a las llamadas que les está haciendo integración social, porque van a haber unos cambios que van a ser favorables, muy favorables para todos. Mejores transferencias, más bienestar.